Noticias de Inmigración de la Semana Muy buenos días, qué gusto que sigue con nosotros en nuestro canal aquí en YouTube, muchas gracias. ¿Pero ya se suscribió? No olvide hacerlo para recibir todas las notificaciones de todos nuestros contenidos. Hoy, para usted, en nuestra emisión de Noticias de Inmigración, un espacio que C&I Canadá trae para usted el análisis de las noticias más sobresalientes de la última semana. Estos son los titulares. Una Corte Superior de Quebec ordenó al Ministerio de Inmigración que retome temporalmente las más de 18.000 solicitudes que se propuso eliminar. Exfuncionarios de Inmigración de Quebec declaran que es más barato seguir el proceso de los más de 18.000 expedientes que eliminarlos. El análisis de las noticias de inmigración con Jesús Hernández Y como siempre, analizará y comentará para usted Jesús Hernández, consultor certificado en inmigración Canadá y Quebec. Bienvenido, Jesús. Hola, ¿cómo estás, Wendy? Bienvenido a saludarte. Como lo anunciamos en las emisiones pasadas, el proyecto de la llamada Ley 9 ha seguido generando notas, Jesús. Bueno, Wendy, fue muy aplaudida la decisión de que hace unos pocos días el Ministro de Inmigración pues decidía eliminar las 18.000 aplicaciones y estábamos esperando una respuesta por parte de la Corte. La Corte Superior de Quebec ordenó al gobierno de Quebec, al Ministerio de Inmigración, decirle que debe de continuar el estudio mientras no esté en vigor ya el nuevo proyecto de Ley 9. Es decir, que el gobierno había dicho, pues como va a meter un nuevo proyecto que va a eliminar, suspendo. Eso es ilegal. Por eso es que los abogados decidieron ir al tribunal y decirle pues lo que el gobierno hace es ilegal. Claramente, la petición de la barra de abogados de la CACI, que es de Quebec y a nivel nacional del Canadá, que también apoyan, dijeron, así es, estudien 1, 2, 5, 7, 10 en este periodo. Es un éxito ya para que el gobierno no tire a la basura todo esto. Entonces, eso es algo muy importante que se dio a conocer en estos días. Y siguiendo con el proyecto de Ley 9 en el prestigioso diario La Press, fue publicada una carta firmada por seis exfuncionarios de inmigración y un investigador reconocido en la materia. Jesús, opiniones sin duda de gran peso. Bueno, pues son personas que trabajan a nivel de función pública y saben claramente que varios de estos expedientes que se pueden eliminar, pues bueno, podrían costarle el hecho de devolver el dinero a los que ya están en proceso, serían 19 millones que habría que regresar. Pero los funcionarios dicen que si ustedes van a tratar esos expedientes, los funcionarios públicos van a gastar 4 millones de dólares. Es decir, que va a haber una economía de 15 millones de dólares. Entonces, es por eso que se preguntan cuál es el interés de querernos eliminar. Si se puede hacer, podría darse prioridad. Lo último que salió en estos días es que el ministro dijo, de acuerdo, todos los que están ya en Quebec y los que están ya trabajando, voy a darles prioridad para que puedan ser estudiados, que son alrededor de 5 mil. En el fondo, varias de las personas que aplicaron aquí y que están depositando en Monproject Quebec y viven, pues la mayoría se aferran al proyecto que el gobierno habló, que se le llama Monproject Quebec o ahora la nueva plataforma de Arrima. Cuando la mayoría de ellos, por no tener una información legal, por no tener una información, digamos, de los programas, no comprenden la situación de la mecánica y mismo si el ministro ya lo dijo, que hay un programa que se llama PEC. Si usted ya está trabajando acá más de un año y abre el idioma que es el caso del francés, puede aplicar directamente y el certificado solo toma 20 días. O si usted estudió acá un curso de más de 1,800 horas y que usted está ya con el nivel, no tiene por qué aplicar a un programa que está usted en espera que le den respuesta. ¿Por qué lo hacen las personas? ¿Por qué no tienen información o tienen conocimiento? Eso el gobierno es el que tiene que transmitir la información. Mismo si ya la transmitió y les dijo, si usted está aquí aplique por el PEC, pues bueno, no es concebible porque hay una confusión. ¿Por qué entonces? Si estoy acá y hay una plataforma, pues yo ya metí mi plataforma. Entonces ya no hay una claridad. Obvio que es difícil que se entienda todo esto. El gobierno no da consejos a cada persona. De ahí la importancia de tener un consultor porque varias de esas personas que están aquí con el problema me van a borrar mi expediente. No existiría realmente para ellos. El problema es más bien para los que están en el exterior, que ellos sí están esperando ser invitados para esa plataforma. Pero en general el gobierno ya dijo claramente que en este año solamente va a abrir unos 400 cupos de Arrima y que solamente hasta el 2020 va a aumentar el número y que la prioridad de estos que son más de 15 mil por año son del programa PEC. Pues muchas gracias Jesús por estas importantes decisiones que se están tomando y pues los 10 días a los que ha obligado esta determinación de la corte van corriendo. Esperamos ver que nuevas noticias se generen y para estar bien informado, por favor, no olvide dar clic a este video y muy importante, suscríbase a nuestro canal, active las notificaciones para que así pueda recibir todos nuestros contenidos actualizados. Le invitamos a ver también nuestros otros segmentos informativos como Visa Soy, Profesionales Latinos en Acción y nuestra transmisión de CI Responde, donde estamos realizando el sorteo de una cita personalizada de estrategia jurídica con nuestros consultores especializados. Participe y las reglas del sorteo están y los demás detalles están encontrados en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. Por ahora eso es todo, me despido, soy Wendy Hoyos y gracias al equipo que hace posible esta emisión. Hasta la próxima.